No puedo, soy tripulante de una nube, aventurero Cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuando te quiero Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio Contemplar la luna, mi mejor oficio Desde que llegaste, no me quema el frío Me hierve la sangre, oigo mis latidos Y no te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuando te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Desde que llegaste, no me quema el frío Me hierve la sangre, oigo mis latidos Y desde que llegaste, no me quema el frío Me hierve la sangre, oigo mis latidos Y no te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuando te quiero Cuando te quiero Cuando te quiero Un cazador de mariposas, cuando te quiero